¡Saluta! ¡Gracias! 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 ¿Nomón? ¿No se puede transformar? ¡Nomón! ¡No, no! ¡Pero que la entrega de u downs, el secretario es terrorismo! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. Bueno, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. Tenía cuatro años. Lo pasaba dejar el colegio y tenía llorando como reivindicado. Lloraba todo lo que tenía. Una madre preguntaba a este esfuerzo, ¿qué puede hacer de papá y mamá? Desgraciadamente, con esta solución tan grande y todas las más cosas, y el pacto, todo eso incluyó en lo que vino después. Porque yo después, como yo mi padre, tuve que hacer un cargo que no me correspondía a mi edad. Para mí la soledad es mi mejor compañera. Medito más cosas. Vivimos toda una vida cuando él se fue. Vivimos toda una vida. Cuando él se fue, mi mente parecía un dolor. Cuando él se fue, escribí un poema. Dejame escuchar ayudar, ayudar tanto. Y escribí otro, porque tenía más que él. Todo ese tiempo que hemos estado preparados para sufrir, como dicen, que el amor aporta la distancia, nosotros también nos miramos en forma más de una. Y yo no yo, me va a sufrir. Y yo no yo, me sufriría. Lo dije y no lo dije. Creo que mi vida no tenía más en el cuerpo. Y lo único que le quería a Dios, es que nos muriera con el mismo Dios, para así no sufrir, ni el uno ni el otro. Porque solo de pensarlo, me desespero, me lo despojo. Y toda esa cuestión que tengo a los niños, se debe a que yo estoy demasiado en él. Cuando yo me tomo de pensar en mi vida, pienso que sufriré más de lo que le diera. Y después de que he sido tan feliz, que no lo he vivido tanto, cuando cumplió, cuando cumplió, cumplió más un año, fue la primera torta. Los niños de mi hijo de mi hermanita, fueron traídos a la plaza de armas, como tradicionales niños. O traer los roditos, servir la ranga, o quiero que ni... Mucha gente cree que la voluntad se inició para terminar una madura de suicidio. Entonces me dijo, no, el suicidio no conduce a nada, no es ni valentía ni colegía, es un desafortunado. Nos está retando, se hace sufrir con esa determinación. ¡Yo voy a encontrar a Ramírez! ¡Es la más clávida de todas las determinaciones que puede tomar en el sol! ¡Yo voy a encontrar a Ramírez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!